Música Buenas tardes amigos de caballo Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa De Hablemos de Caballos y Más No sin antes agradecerle a los más de 126 mil seguidores Que sábado a sábado a las 5 de la tarde Se conectan con nosotros A disfrutar un poquito de lo que es la hípica En Costa Rica Queremos que nos acompañen en el programa de hoy A todo lo que fue el resumen Del primer torneo de caballos Trotadores y replicadores a nivel nacional Mi amigo José Arturo Que nos va a acompañar durante una hora Para que nos demos toda una explicación De ese eventazo Arturo Que tuvimos ese domingo Allá en la Guasima de Alajuela Correcto Kendalí Un saludo a todos Este Un evento que se las trajo A la gente le gustó La dinámica De De competir un cara a cara Entre machos Este Trotadores y replicadores Por aparte Este Con la presencia de algunas mujeres Este Que ahora Ahora Lo van a ver en el programa Y Y creo que les va a gustar Y que nos acompañen ¿Verdad? La gente se vino Ese domingo A compartir en familia Ejemplares de primera calidad Como siempre Todos los eventos Que usted organiza Mi amigo José Arturo Eventos muy organizados Muy a tiempo La gente Entusiasmadísima Por ver Que es lo que promete Este nuevo año Con este gran proyecto Y hablarnos brevemente Que nos espera De esta fecha Que vamos a ver Con nuestros amigos Televidentes En adelante A lo que nos espera Futuro Vienen fechas muy interesantes Viene una fecha Que se le dio A la parte De Guanacaste Digámoslo así Estamos en Negociaciones Para ver si va Al Iberio O la dejamos en Cañas O Las Juntas O Tilarán Bueno estamos en esa parte Pero si la vamos a llevar Este Después vamos para Coronado Este Para la gente del Valle Central Y Y Ojalá que nos sigan Acompañando ¿Verdad? Que esto sea solo el inicio Y que el programa Lo disfruten Así que amigos Acompáñenos Una hora A vivir propiamente Lo que fue el resumen De la primer fecha Del Torneo Nacional De Caballos Trotadores Y Replicadores A continuación A ver caballos Mi amigo José Arturo Que ventazo Que ventazo Tuvimos Ese hermoso domingo Allá en la Guásima De La Juela Como siempre Eventos puriscaleños Caracterizándose Por traer eventos De primera calidad Y iniciamos Ese día Prácticamente José Arturo Con lo que fue La presencia femenina Que para mí Es algo muy importante De recalcar Claro que sí De hecho Como podemos ver A la señora Miriam Y a la señora Jenny Que nos acompañaron Ellas Este Se Dieron un mano a mano Por decirlo así Un cara a cara Este En una competencia Reñida Entre ellas Dos Dos Hembras Trotadoras Y dos Damas Este Enfrentándose Verdad Este Bonita presentación Las que hicieron Ellas El domingo Si a mí en lo personal Me encanta Me encanta mucho Ver Esto que ya las mujeres Están animando A ir a participar Y al haber Pues motivar A las mujeres Que nos están viendo En el programa Cuando se den cuenta Que hayan eventos De esos Anímese Llévese su caballo Inscríbase Viva una experiencia Totalmente diferente Que bonita Esta presentación Que estamos viendo Estas dos damas Caballos Pues obviamente Había que haber Había que haber Un ganador Y pues obviamente El juez Dio su veredicto Final Pero en lo personal Me encanta La disposición De parte de las mujeres De decir Vamos a ir a encaramarnos Como quien dice José Arturo Popularmente Una tabla Quien dijo Que solamente Los hombres Podrían hacerlos Y ahí pues ya vemos Parte de lo que fue La premiación Si es correcta Y vemos A Jenny Que fue la La ganadora De la clase Hembras trotadoras Y a Doña Miriam Este Esta modalidad De dos tablas Este Por ser la primera vez Que se da en Costa Rica Tal vez en algunos Años atrás Se estuvo dando Este No se porque Lo dejaron de hacer Este Pienso que es una forma Este Más Más fácil De simplificar las cosas De hacerlas más correctas Más fácil Más fácil para el juez Más emocionante Para el público Este Más ágil Más lleno de emociones Ahora estamos utilizando También Que durante Las presentaciones Tengan Una música Ambiente De fondo Entonces eso hace que El caballista Este Más relajado Y Más Más relajado Verdad Haciendo la presentación Sí Claro que sí Ahora vamos con los varones Bonita presentación Tuvimos en esta Fecha Que tuvimos la gran oportunidad De estar por allá En los caballos tratadores Este A mí En mi gusto personal Vi muy buenos ejemplares Ejemplares trabajando muy bien También gente Que se dio la oportunidad De ir a experimentar Por primera vez Como suele pasar En las primeras fechas O sea Arturo Mucha gente va A probar Y dice Vamos a llevar el caballo A ver qué pasa Ahí casualmente Se va quitando el miedo De la gente Y ahí vamos Y ahí vamos prácticamente Qué bonito Ejemplares Qué bonito La gente totalmente metida Las graderías Totalmente llenas Qué bonito ese pinto Qué bonito el entrenzado De ese bonito animal Que estamos viendo en pantalla Y siguen los amigos Confiando En todas las actividades De eventos puriscaleños José Arturo Sí, sí Es correcto De hecho hubo Presencia De nuevo Los jinetes Que nunca habían participado En nuestros eventos Y llegaron por primera vez Ahí vemos al señor Vinicio Él es de Ciudad Colón Nos presentó varios caballos También tenemos a Miguel Castro Que él es de Palmichal O Acosta Por esos lados Esta es la primera vez Que nos acompaña También en este tipo de eventos Y muy contento En realidad Este Me hizo Un comentario Este Muy positivos De lo que es la actividad Sí, claro que sí También puedes agradecer Al montón de patrocinadores Que siempre confían En este gran proyecto Y también Amigos televidentes Para aprovechar Para que nos acompañen Este próximo Viernes Viernes 6 Viernes 6 Con un eventazo Ok Contanos Para que la gente Sepa Cómo está la situación José Arturo Sí, vamos a estar Tenemos la dicha Que vamos a estar En Palmares Cubriendo Este Lo que es El show Estrellas Equinas En el rondel De Toros de Palmares El viernes 6 de mayo Este Un evento Que Toda la hípica Nacional La espera siempre Un evento De muy alta calidad Donde Vamos a tener Este Caballos De razas Españolas Iberoamericanos Costarricenses De paso Y la oportunidad Que nos brindaron A eventos Furiscaleños Vamos a tener Un grupito De cuatro caballos Que van a representar Lo que es Los trotadores Y replicadores A nivel Este País ¿Verdad? Vamos a tener Una presentación De ellos Entonces Este Se las trae Radio Puerto TV Con el programa Hablemos de caballos Vamos a iniciar Una transmisión Desde antes De las 7 de la noche Y aproximadamente Hasta las 10 de la noche En vivo Para todo Costa Rica Para que Desde ya Vayan El que no nos puede acompañar Al redondel Que vayan sacando El ratito Y lo puedan ver Tranquilo Desde sus hogares Como estamos viendo Como estamos viendo En pantalla José Caballos Ya clasificados Para esa gran final Que todavía no tenemos Pues muy claro Definido Porque estamos en eso La gente está pidiendo Más fechas De la copa nacional Y de igual forma Pues como vayamos avanzando Vamos a ir viendo Que otras fechas Nos salen de camino Porque en realidad Desde diferentes puntos De Costa Rica Me he dado cuenta Que la gente Te ha llamado Para ver Mira José Arturo Me puedes hacer una copa Aquí en el pueblo Que tengo las instalaciones Y todo Y esperemos a ver Que ojalá Esto se nos alargue Para seguir viendo Eventos de primera calidad Como los estamos viendo Ahorita Lo que nos gusta Los caballitos Que le dan duro A la tabla Hablarnos un poco De lo que estamos viendo Es correcto Ahí vemos Esa es la categoría De hembras Repicadoras De hecho Ahí vemos Al señor Alonso Valverde De Puliscal Esta yegua De ahí muy metida En el ejercicio ¿Verdad? Un ejercicio Muy bien hecho Redondeada Mucha velocidad Muy bien presentada En realidad Sí Bonitos ejemplares También el señor Que nos acompaña Ahorita en Tarima Haciendo su trabajo Como quien dice Vamos a meterle ganas Vamos a ir a luchar Para pues Que nuestros animales Den una buena presentación Y la satisfacción personal También Que pues da El esfuerzo De cada uno De estos jinetes Poder llegar A un evento Como estos Y también Hay que tomar en cuenta Como lo decías Anteriormente José Arturo El ambiente Ahí era totalmente Diferente Era música de fondo Con buen volumen El caballo Tenía que acostumbrarse Al sonido A la presencia De las cámaras De los jueces Y todo Para un resumen O resumir Al final de cuentas Un buen trabajo Como el que estamos viendo Ahorita En pantalla Donde los jueces Toman su decisión Y pues van a dar Ya la puntuación O dicen Quien son los que Clasifican A esa gran final Sí es correcto Ahí era El cara a cara Para disputar Primero y segundo lugar Este Y ahí vemos Que la yegua A nombre bailarina Fue la ganadora La verdad También quiero invitarlos A la próxima fecha Que va a ser En Coronado En El rincón del mariachi Un lugar muy lindo Es un bar Restaurante Y tiene un picadero Enorme En esta fecha Vamos a tener También al finalizar Un show Un show ranchero Ahí les queda Mi número 89518866 Por cualquier tipo De información Estamos Para servirle Este Vamos a tener En exhibición Este Caballos de ring En dos grupos Uno de hembras Y uno de machos Esos Esos grupos No van a tener Ningún costo De inscripción Es solamente Exhibición Hablamos de los caballos Cuando se van Desplazando Durante el ring Va a ser Durante 8 minutos Para no desgastarlo Mucho Para que sea Como una Previa De lo que viene En las próximas fechas Ya incorporando Lo que es Caballos de ring Cuando tengamos El reglamento Listo Para todos Los competidores Verdad Con estas hermosas Imágenes Señoras y señores Vamos a una pauta Y seguimos más Con este resumen De la copa nacional Caballos Tortadores Y replicadores De la copa nacional Caballos Ah Bueno amigos, como pudimos ver en pantalla 9 de julio, gran compromiso Allá en la perla del pacífico Topesazo, topesazo Con un atardecer precioso Así que José Arturo, todo Costa Rica Para Punta Arenas, ese 9 de julio A partir de las 2 de la tarde Sí, claro, que nos acompañen, que aprovechen Lo que va a ser la recepción, que lleguen temprano A las 2 de la tarde ya hay que estar en el puerto Porque esa recepción Se las trae para estar disfrutando Tomándose ahí unos tamarindos Y comiendo Bastante para a las 6 de la tarde Dar inicio al gran tope Qué hermosos caballos Estamos viendo en pantalla, hablándonos un poco Los participantes y lo que podemos ver Sí, correcto, de hecho ahí vemos al señor Vinicio Y al señor Eric Mora Con dos caballos de muy buena calidad Este es aventurero Un caballo Este, que lo hemos escuchado Muchas ocasiones A nivel nacional Este, es el actual campeón Del torneo pasado Este, un caballo De muy, muy alta calidad Que de igual manera Lo vamos a tener en Estrellas Equinas Este, el viernes En Palmares, ¿verdad? Qué ventazos se nos viene Este próximo viernes Invitar desde ya Todos los amigos Te hablemos de caballos y más A partir de las 5 de la tarde Con previas en vivo De todo lo que va a acontecer ese día Y a las 7 y 45 de la noche 7 y 30 de la noche Empezamos con 3 horas De transmisión directas De lo que es Este gran evento Que es reconocido A nivel de todo Costa Rica Estrellas Equinas Una transmisión Con toda la producción De Hablemos de Caballos Y más Completísima A todos los amigos De cámaras Sonidos Todos nos vamos ese día A Tullito A llevar frío Allá a Palmares Pero a disfrutar De lo que nos gusta Y como todos ya sabemos Este, no nos tenemos Que preocupar por la lluvia Ya que el redondel De Toros de Palmares Este, este echado Entonces El lugar Ideal Para disfrutar De un show De primera calidad En la parte equina De Costa Rica ¿Verdad? Me decían Algunas de las personas Que estaban ese día Por ahí Que esa Diferencia Que llegas a marcar En esas nuevas fechas De dos tablas simultáneas La decoración La música de fondo Eso José A mucha gente Le encanta Están viendo Dos caballos A la misma vez Están disfrutando Dos caballos A la misma vez Y creo que se vuelve Hasta más competitivo Porque los mismos jinetes Se sienten tensos De tener un buen ejemplar A la par Y desarrollar Y como quien dice Cruzar los dedos Para que no se nos salga La tabla Y seguir disfrutando Del espectáculo De hecho Ahí vemos Ahí vemos las imágenes La gente Este Grababa uno Grababa el otro Grababa uno Y grababa el otro O sea Ahí quedan más Y evidenciado Cual caballo Es mejor que el otro Porque los dos Están en un cara a cara Este Al mismo tiempo Entonces todo el mundo No es que aquel fue mejor Ahí mismo Van a estar viendo Cuál trabajó mejor En ese momento Y obviamente Este caballo Va a ser el ganador ¿Verdad? Y lo que suele pasar En esos eventos Caballos que entran A esa tabla Como digo yo Popularmente Reventados De buenos Y mira En un Dos por tres En una fracción De segundo Vienen haciendo Un trabajo increíble Y pum Se salieron de la tabla Y sigue el otro caballo También tirándole Y se da eso ¿Verdad? Tal vez caballos Que no venían muy bien En ese conjunto De dos caballos Pero el que venía mejor Se sale de la tabla Automáticamente Pues clasifica El que está a la par Por haber cumplido Con las reglas del juego Y sobre todo También José Caballos Muy bien presentados La gente Como siempre Cuando vienen estos eventos Caballos con muy buenas carnes Como vemos en pantallas Caballos bien presentados Esos caponcitos Que nos gustan Ver bien puestos de cuello Con ese impulso Hacia adelante Vea que bonito Este caballo José Áblenos un poco Del jinete Y ese bonito ejemplar Si claro Y cabe más que mencionar ¿Verdad? El señor Eric Mora Con su gran trayectoria Este Siempre con caballos Muy bien presentados También Si Y lo que vos decías Esta parte De las dos tablas Gustó Gustó todo el mundo Como vemos ahí Todo el público Que teníamos Estaban compenetrados Viendo Que estaba pasando En ese momento Ahí vemos este capón Me encanta Me encanta Me encanta Ese caballitos Fiesteros Que dice uno Popularmente Y haciendo Muy buena labor El jinete Que estamos viendo ahorita Si claro Ahí ya como se puede ver Un caballito muy bien amederado Este bien puesto Muy bonito Si si como lo decías Anteriormente Jinetes de primera calidad Este Amigos que hicieron el esfuerzo Por ir a participar Y no tanto esfuerzo Este José Arturo Yo creo que a la gente Le gusta Se ha identificado Con Con eventos Puriscaleños Y creo que Donde esté Eventos Puriscaleños Presente Pues va a tener ese apoyo A nivel nacional Porque sabe que Cuando El caballista Mal lo necesitaba Que fue en tiempos De pandemia Vos Tomaste la decisión Y echaste Para adelante Y sacaste No se cuanta cantidad De caballos Que estaban en las cuadras Que eso si quiero Amigos televidentes Que quede bien claro Eventos Puriscaleños Llegó a marcar Diferencia El año pasado Y hoy inicia Esperando el apoyo De cada uno De los caballistas De Costa Rica Si si es correcto Este Yo Actualmente Paso agradecido Con la IPICA nacional Porque el apoyo Ha sido muy bueno En esta primera fecha Tal vez fue un poco floja Pero sin embargo Muy satisfecho Porque Este Nos llegaron Bastantes caballos Y a pesar que era un día Que era Domingo de Ramos Todo el mundo Iba para las playas Después de dos años De estar guardados Prácticamente Todo el mundo Quería salir Y sin embargo Nos llegó muy agradecido Más bien con todos Y con todos los que nos acompañaron Este Este domingo ¿Verdad? No, no Y como lo decías Fuera de cámaras Es llevar esa proyección A varias provincias De Costa Rica Para que la gente Un caballo puede competir Un caballo puede competir Dos hasta tres veces La primera presentación Que hace el caballo Este Durante dos minutos Después si pasa la siguiente ronda Entonces ahí va a competir Un minuto Y si fuese necesario Una disputa Para un primer Y segundo lugar Es igual un minuto Entonces Máximo tiempo Que competiría Un caballo Sería cuatro minutos Obviamente No Uno continuo Si no Ya tendría un receso De No sé O ocho minutos Diez minutos Después cuatro minutos Que hayan pasado Otros caballos Hasta llegar A A disputar Un primer lugar ¿Verdad? De hecho ahí vemos Al señor Pablo Montero Es un muchacho Que nos ha venido Este Acompañando En las Dos actividades Que he hecho Ha confiado Él es un muchacho Que trabaja mucho Alta escuela Y caballos de ring Y ha confiado En las actividades De eventos Puriscaleños Y nos ha estado Acompañando Y estado muy satisfecho Y de hecho Muy probablemente Lo vamos a tener En las próximas fechas Si claro que si Desde ya Pues seguimos viendo Bonitos ejemplares Que bonito Que bonito Es de Capón Esos Capones Corticos ¿Verdad? Que le dan Durísimo al suelo Y desde aquí Quiero mandarle Un saludo A la gente De allá De Zarapiquí De La Poblana A ese grupo De niños Que son cabalgateros Natos y puros Que siempre están Conectados al programa De Hablemos de Caballos Y más Y también a toda Y también a toda nuestra Audiencia A nivel internacional Mucha gente Que nos escribe De Nicaragua Guatemala México Estados Unidos Pues agradecerle Siempre en su citonía Y agradecerle A todas las páginas En redes sociales Que pues Reprograman O aceptan Nuestro programa Para que Los caballos En Costa Rica José Arturo Crucen fronteras Y creo que Viendo estas bellezas Es donde más Se enamora El mexicano El estadounidense Lo bonito que tenemos En Costa Rica Si claro De hecho Queda más que vencido El año pasado Este Muchos de los caballos Tal vez no muchos Bastantes Como unos Nueve Diez caballos Este Que habían clasificado En las diferentes fechas No llegaron Este A la final Porque ya no Estaban en el país Este Villasueños Fue uno que Que vendió Varios caballos Y no los pudo Presentar en la final Porque ya no estaban En el país Disculpa que te atraviese El caballo Pero acabas de decir Algo muy importante Fue una ventana O una ventana más Que se abrió Para el extranjero Porque a mí me llaman Mucha gente Se comunica Con nosotros Por medio de Messenger Y nos dicen Mira el caballo Que vimos en la copa Pal, pal, pal Quien es el dueño Con quien podemos hablar El caballo Que vimos en el programa O sea Indiscutiblemente Copa Nacional Caballo Trotadores Y Replicadores Ha venido también A hacer Un aporte económico A la hípica En Costa Rica Sí, claro En todo sentido ¿Verdad? Del trabajo Que ha generado En todo tipo Porque en cada fecha Tenemos gente Que vende comida Que vende sombreros Que vende Cosas de talabartería Este Golosinas Inflables Etcétera ¿Verdad? Entonces eso Ha servido Para todo el mundo Este De hecho En este 2022 Estamos recibiendo Muchos pluses Por así decirlo Que son beneficios Que tiene eventos Puriscaleños Por el buen trabajo Que hizo en el 2021 Y empresas Y asociaciones Cívicas Han apostado En dar la confianza A uno De hecho Tuvimos en enero Una presencia Abriendo corridas De toros En Pedregal Después tuvimos Nos dieron la oportunidad De eventos De puriscaleños De tener Gran aporte En la organización De bailadores Expo San Carlos 2022 Ahora vamos a estar En Estrellas Equinas El show De Estrellas Equinas Palmares 2022 Y ahí vamos Con varios beneficios Que gracias a Dios Se nos ha ido dando Gracias al gran aporte Que nos Que nos ha dado Los caballistas Nacionales En estas imágenes Que estamos viendo En pantalla En ese momento Prácticamente fueron Los ganadores O clasificados Ya al siguiente Al siguiente evento José Si es correcto Ahí estaban Haciendo las disputas Este El señor Erick Mora Este Con el primer lugar Este otro caballo Se me va el nombre En este momento Pero es de De la caballeriza De Rancho de Ondo Bonito caballo Rancho de Erick Mora Bonito caballo Lo montó el acompañante Y el señor Pablo Montero También con su tercer lugar ¿Verdad? Si, si Siempre embelleciendo Con esas premiaciones A todos los bonitos ejemplares Y amigos televidentes Próximo viernes No se pierda La transmisión En vivo De Hablemos de Caballos De Hablemos de Caballos y Más En Palmares Con el eventazo Que tenemos Mi amigo José Arturo Y claro Con este gran evento El show de Estrellas Equinas Este Acuérdense Desde las Siete Vamos a estar dando Inicio Ojalá se nos acerque Todo occidente Verdad Ver este Este gran evento Bueno No solo todo occidente Todo Costa Rica Todo Costa Rica Que nos llegue Es abierto al público Este Vamos a tener Hasta zonas VIP Ventas de comidas Licores Etcétera Como me encantan Estas imágenes José Arturo Que lindo Que lindo Se ve esto Al final de cuentas Es lo que Nosotros disfrutamos Y también José Arturo La próxima fecha Del Torneo Nacional De Caballos Trotadores Y Replicadores Cuando va a ser Y en que lugar Para que la gente Se vaya preparando Si esta próxima fecha Es el domingo 22 de mayo Este Esto va a ser En Coronado Bueno Esto es entre Coronado y Moravia Se llama El Rincón del Mariachi Un lugar Muy muy lindo Amplio parqueo Bueno Bajaderos Baños Con todos los servicios Comidas Este Etcétera Ojalá que nos puedan Acompañar Hay dos clases nuevas Ahí de caballos De exhibición De Rincón Van a participar Por aparte Machos y hembras Durante 8 minutos Cada uno Y no tiene ningún costo ¿Verdad? Solamente pagar La entrada del lugar Y listo Y puede estar participando Igual vamos a tener Las cámaras De Este Radio Puerto TV Y el programa Hablemos de caballos Y más Yo creo que Con estas bonitas Imágenes Vamos a una pauta Amigos televidentes Para llegar al fin De este bonito resumen ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos televidentes Después de haber compartido Ese aventazo Que tuvimos el pasado 10 de abril Allá en la Guásima de la Juela Vamos llegando al fin De nuestro programa José En plan de primera calidad Jinetes Muy puestos A como quien dice A la orden del espectáculo Que bien la pasamos Esa tarde Allá por la Guásima No podemos obviar Que por tantas cosas que hacer Que fue Domingo de Ramos Que hubo otros topes Y etcétera Eventos Siempre nos llegaron Bastantes caballos Y disfrutamos Ahí dimos Por lo menos a conocer La modalidad La temática Como va a continuar El campeonato Y la gente Sé que nos va A acompañar En las próximas fechas También muy agradecidos Y espero que Este programa Les haya gustado De inicio a fin Invitarlos Para el próximo 9 de julio A partir de las 2 de la tarde Arrancamos con la recepción En uno de los mejores topes A nivel nacional Tope Punta Arenas Paseo De amigos a caballos Punta Arenas 2022 Donde nos van a acompañar Un bello atardecer La brisa del mar Y por supuesto Usted que nos va a acompañar A disfrutar Una tarde a caballo Así que los esperamos El próximo sábado A las 5 de la tarde En un nuevo programa De Hablemos de Caballos Y más Los esperamos ¡Suscríbete al canal!